El Día del Chacal Por un lado con los medios que siguen armando peretas Tratando de mostrar que esto fue un autoatentado Por otro lado una jueza que no nos inspira la más mínima confianza Íntima amiga de Macri Lo mismo que el fiscal Y ni que hablar con lo que pasó con el celular Pero damos vos tu mirada de lo que está pasando Ricardo Bueno, con respecto al celular Independientemente a Al pelirí De la jueza Que como vos decís es amiga de Macri De hecho era una de Su nombre figuraba junto con otros En lo que podríamos llamar la servilleta de Pepín Rodríguez Simón Mientras que Rívolo Tiene en su haber un récord Merecería integrar la guía Guinness 942 denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner 942 No es una exageración Bueno, pero más allá de eso Más allá de eso Y más allá incluso De esas manos que propiciaron el borrado de la información que contenía el celular Sobre el asunto del celular Hay, yo diría, un pecado original Que es el siguiente La jueza Tendría que haber preservado En la caja fuerte de su juzgado El teléfono celular Hasta que Estén presentes Junto con los peritos oficiales Los peritos de la quereza O sea, tendría que haber esperado Hasta el día de hoy Que se va a constituir Cristina Fernández de Kirchner Como querejante Para que envíe Sus peritos de parte Eso es de manual Eso es de manual Eso Todos los jueces De la Argentina Lo saben que se debe proceder así Menos la jueza Capuchetti ¿No? Y bueno Pasó lo que pasó ¿Eso es causal de recusación, Ricardo? Sí, es causal de recusación Y es causal también De, si tuviéramos un consejo de la magistratura Como la gente De 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 Revisar la actuación De la jueza En ese ámbito también ¿No? Claro Sí, sí Ricardo, una curiosidad Al día del Chocal Yo me acuerdo que era una novelita Donde se hablaba de un Un asesinato posible a De Gaulle Que se salva Porque el asesino No era No tenía en claro la cultura francesa Que era que se dan dos besos Luego le está apuntando a De Gaulle Cuando da el primer beso Él quiere dispararle Y ahí se inclina de vuelta de gol Y el disparo le erra en la cabeza ¿Tiene que ver con eso o no? Mira Este El modo en que Cristina Fernández de Kirchner Salvó su vida Sí Es Este Fruto de un milagro Yo que no soy creyente Este Les estimo que fue Un milagro de Dios Fue el milagro de una corredera Este Defectuosa Simplemente En ese sentido Digamos Ese movimiento Que De cabeza Que hizo En su momento De gol Para darle Este Dos besos en la mejilla Al condecorado Estaba condecorando A Veteranos de la resistencia francesa Si mal no recuerdo Porque leí esa novela hace mucho Este Es comparable Al milagro De Esa corredera Defectuosa O sea que para vos La querían matar No es No es que fue un intento De amedrentar Evidentemente Evidentemente La corredera andaba mal O que el tipo Tenía impericia En el tratado De la No Hizo todo lo que tenía que hacer Para que salga la bala Porque esa arma Se carga haciendo dos clics Exactamente Posiblemente haya Corrido mal La corredera Posiblemente Si un pericia Haya radicado En Gatillar dos veces A sabiendas De que no pudo Este Accionar correctamente La corredera ¿No? O sea Un criminal Avesado Este Cuando le sucede eso Con un arma vieja Este Era un arma vieja Este Le hiciste de Apuntar Y disparar Este tipo Lo hizo Tal vez Ese haya sido Su segundo error Además de no revisar Esa arma Ahora esto De la impericia Del sicario Demostraría La tesis Que parece Abonar la jueza De que fue Un loquito suelto O un grupo De loquitos sueltos No sé Javier Mira En ambos casos En ambos casos Este O sea Haya sido Un loquito suelto O haya sido El instrumento De Un complot Haya sido Un tipo Que Posó Dentro de su cerebro La orden De matar A A La Vicepresidenta O haya sido Repito El ejecutor De 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 Un complot Este es un hecho Político Todo indica Todo Empieza A indicar Entre otras cosas La detención Ayer De La novia De un tipo Brenda Uriarte Este Que El tipo No estaba solo El tipo No estaba solo Este Y Digamos Determinados Hechos Anteriores Que yo describo En la nota Como Este Los Scratches A Juan Gavroy Juan Gavoy 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 Exactamente El 3 De Agosto Cuando Maza Cuando se discutía En el Congreso Nacional La renuncia De Maza Para asumir Su cargo Ministerial Y Este La agresión La agresión Que sufrió Maza Al día Siguiente Al Aproximarse Con su camioneta Y junto con otros vehículos Hacia el Museo del Bicentenario Donde Donde Se iba A Realizar La jura Ministerial No sé si se acuerdan Fue Atacado A golpes Esa camioneta Incluso Uno de los que fue Scratchado Fue Luis Luis fue Scratchado También Los Scratchados Exactamente Exactamente Y al respecto Patan Pero Para Para Porque Sigue En esos dos Según reveló Paulo Cablan El mismo jueves Del Incidente En Recoleta Reveló Que Sabac Montiel Estaba Así Integrando Perdón Integrando El grupo Agresor ¿No? Fijate vos Que en la noche Del 4 de agosto O sea En la noche Del mismo Día Donde se produjo El Scratch En el Museo del Bicentenario Aparece Este Zapac Montiel En un móvil De De Crónica Denostando A Maza Y denostando A Cristina Fernández De Kirchner ¿No? Este Desde luego Todo indica Que este muchacho No es un Un Avesado Sicario Pero Digamos Eso no Descarta Ni La posibilidad De que haya Querido Matarla Y Tampoco Descarta La posibilidad De que Hubo Hubo inteligencia Para vos Por parte De estos agresores Porque se sabía Que el custodio personal Diego Carbón Ese día No estaba En la Seguridad Y para vos Cuánta responsabilidad Hay De parte De la seguridad De la presidenta Porque vos En la nota Das a entender Que cuando alguien Quiere matar A alguien No hay seguridad Que valga ¿No? No Desde luego Desde luego Y yo pongo En la nota Eso Digamos Si algo Enseña La historia De la humanidad Es que Cualquiera Puede matar A las personas Más poderosas Del planeta ¿No? Este El archiduque Francisco Fernando De Austria En 1914 De Kennedy Dila Gandhi Ola Palma Isaac Rabin Personas muy custodiadas ¿No? Este muchacho También pudo haber Matado A Cristina Habría que saber Y en esto Digamos Es clave Revisar Los videos De los Incidentes Que hubo El 22 De agosto El primer día Después Del acto Capschiano De Luciani Cuando se congrega Una multitud Por primera vez Frente a la casa De Cristina Cuando Este Aparece Una horda De energúmenos Este Insultando Este Voceando Con signas Macristas Tirando piedras Y en ese En ese mismo Momento La policía De la ciudad De la infantería Envuelve Con un cordón Este Con un cordón Humano Envuelve A la multitud Este Kirchnerista Que fue el aposo De Cristina Y la comienza A reprimir ¿No? Digamos Este Fue como Una coreografía Urguida De antemano ¿No? Una provocación Que evidentemente Provino Del Este Gobierno De la ciudad Si no nos explica La represión Policial Contra Una multitud Que no Mostraba Signo Alguno De Bélicosidad Este Bueno Habría que ver Si Bueno El asunto Es que Entre La horda De energúmenos Que Este Había comenzado Los incidentes Se encontraban Dos sujetos No muy conocidos Por Este La opinión Pública A saber El ex Brigadier Vicente Autiero Un ex Funcionario Del Ministerio De Seguridad De Bullrich Que fue Por otra Parte Quien Dirigió La represión Del 18 De diciembre De 2018 En el Congreso Durante la Discusión Durante el Debate Por la Reforma Prohibicional Y También Estaba Ulises Chaparro Que es Digamos El Caudillejo De Jóvenes Republicanos ¿No? Habría que revisar Los videos Estaban haciendo Inteligencia Es evidente Estaban haciendo Inteligencia O al menos Preparando El cargo Al menos Preparando El cargo De Lo que sucedería Alguna semana Después ¿Vos crees Patán Que las palabras De Patricia Burrich El que quiere Estar armado Que salga Armado Es una especie De mantra Que le bajó A algunos Militantes? Mira Este Es lo que Ella piensa Es Digamos Ese mensaje Se los Se lo Mandó Pienso yo A la sociedad Entera Es una cosa Que Está En La Cosmovisión De esta Mujer Y cuando Lo dijo Además De todo Estaba En copas Salía De una cena Arrastraba La R O sea Tenía razón Cristina Pero Hay un dato Hay un dato Significante Regano La nota Que es que Quien Quizás lidera Esta agrupación De escraches Jóvenes Republicanos Donde pareciera Que Montiel Militaba O que por lo menos Asistía a los actos De escrache Que hacían ellos Es comandado O es liderado Por El diputado Sánchez Que es quien Que pidió La pena de muerte Para Cristina Kirchner Una semana antes Exactamente 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 Bueno Bueno Ricardo La verdad que De esta gente De esta gente Sea tremendamente Incompetente ¿No? Esta gente Deje todas las huellas Y muestre todos los hilos De su accionar Digamos En cada movimiento Que hacen En cada gesto En cada palabra Que Sale de su boca No quiere decir Que Hayan sido Ajenos a esto ¿No? Sí Pati ¿Es que los discursos de odio Son conducentes? Para estos hechos ¿Cómo? ¿Que los discursos de odio Son conducentes? Y sí Desde luego Desde luego Que digamos En este país Desde hace Ya Varios Desde el año 2019 Y tal vez con la anterioridad Digamos Se viene pidiendo A gritos Que haya muerte Claro Lo había dicho Máximo Unos días antes Estamos buscando Un peronista muerto Ricardo La vamos a seguir Te comprometemos Porque seguramente Vas a seguir Analizando Y siguiendo de cerca La causa Dale 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 Quedamos en contacto Pues Un abrazo Ricardo Un abrazo grande Coño Lo había sido Gracias.